...que provocaron los vándalos que ayer estuvieron allí actuando en el centro porteño alrededor del obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Ahora vamos a ver los destrozos que hubo por ejemplo en el Teatro Broadway y también en las instalaciones del Metrobús. Corrientes Uruguay, aquí estamos a tres cuadras del obelisco e igual siguieron los destrozos. Miren la vidriera de esta camisería, la rompieron, entraron y se llevaron un montón de mercadería, está todo revuelto allí. Recién ingresaron los comerciantes para comenzar con las tareas de limpieza y raconto de lo que les ha quedado. Se llevaron parte de la caja, computadoras, destrozos y hasta aquí ven la piedra, fíjense que ha quedado en el local con la que han roto los vidrios para poder ingresar. Pero no terminó aquí, sino que continuaron un poco más. Vamos a tratar de acercarnos también al local de al lado en donde continuaron haciendo destrozos. Aquí venden películas y revistas. Acá también entraron, buen día. Buen día, sí, entraron, sí. Rompieron la vidriera como hicieron en la mayoría de los locales. Sí, rompieron la puerta de Brindex y entraron, robaron algunas cosas, robaron libros sobre todo y rompieron. La plata de la caja. Sí, sí. Sí, sí, fue un desastre. Desesperante. La situación, me imagino, cuando llegás a tu local y lo ves así. Sí, no, es horrible verlo ahí. Es feísimo ver todo el local sucio, destruido, no sé yo. Tiendo en cuenta que estamos a más de tres cuadras del obelisco, o sea que es amplia la zona en donde han provocado estos destrozos. Creo que fuimos el último local, porque creo que el último local que se destrozó, porque si se dispara al otro lado de Uruguay ya no hay locales rotos. Este fue el último local, lamentablemente. Otra vidriera totalmente destrozada. Esta es una zapatería que está ubicada sobre la avenida Corrientes al 1200. Aquí se han robado todos los pares de zapato que han querido, otros tantos los han roto. Bueno, fíjense cómo ha quedado este local comercial que tiene una custodia policial en la puerta. Los empleados que están llegando en este momento, me imagino la tristeza cuando viste la puerta del local así. Sí, la verdad que sí, mal. ¿Ya lo habías visto por televisión anoche o te enteraste esta mañana? No, cuando llegué estaba todo así, todo roto. Tristísimo, ¿no? Sí, la verdad, una pérdida, pero bueno. ¿Pudiste ingresar? ¿Sabés si han robado además plata de la caja, algún otro elemento además de la mercadería? Nos robaron la computadora. ¿Les llevaron la computadora? Además, calzados, carteras, todo. Lo único. ¿Cuántos empleados son ustedes los que trabajan acá? Somos cuatro. Todavía estamos nosotras dos nada más, pero igual no vamos a entrar. Y finalizando esta triste recorrida, un emblema nacional, el Teatro Broadway, que también ha sido saqueado. Han ingresado, aquí vemos los vidrios rotos, los que faltan, donde están ubicadas estas maderas. Un policía de consigna y se han llevado hasta las butacas del teatro. Una situación lamentable que hemos observado sobre la avenida Corrientes, sobre Libertad, sobre la Valle, a metros del obelisco. Una triste situación producto del vandalismo una vez que Argentina salió subcampeón del Mundial 2014.